y a ver, esa, esa, esa quería yo, esa quería yo parar Buenas noviembreos y noviembreadas, soy SuperGory y hoy os traemos un vídeo, bueno, un poquito diferente y es que he entrado al juego y ya sabes que muchas veces entra al juego y te sorprenden con ciertas con ciertos mensajes, de eventos y demás y pues nada, he entrado y he visto este, este, es un vídeo, sé que es un vídeo, no lo he visto aún, vale, pero he visto este mensaje y quería pues verlo aquí un poquito entre todos Bueno, es la skin del Reyes El mago fiestero ahí, es que esa bruja como mola, la Superbruja Mira, ahí está la Superarquera, ¿os habéis fijado? Hace como mola ese duende Ostras Esto es que épico, ¿no? Que guapo Este va muy la bola, en verdad, la skin esta me ha gustado Esta, esta de esta vez a mí me gusta, para gustos colores, ya lo sé, pero a mí me gusta bastante He visto una cosa por aquí Voy a quitarle un poquito de voz Mira, 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 esa, ¿veis? La Superarquera, ¿eh? Sale ahí la Superarquera, ¿habéis visto? Eso que aún no está en el juego oficialmente Este, este es el mago que hicieron el fiestero cuando sacaron también la skin del centinela fiestero A ver si vuelve a salir la... Eso es un giro Es muy épico, ¿eh? Mira como mola esa bruja Con la guitarra, ¿eh? Ostras, como... Yo quiero un bajo así A ver si vuelve... Es que... Por arriba van los globos Es muy... Y mira, esa... Es un cuartel, ¿no? Eso es un cuartel Ahí con las calaveras de la Superbruja Mira, mira, esa, esa, esa quería yo Esa quería yo parar Esa quería yo parar La Superarquera, ¿eh? Ahí la tenemos Tocando el órgano Mira, mira, mira Como... Bueno, muy épico, la verdad que me ha gustado esto Mira que de normal no suelo ver los vídeos esto O no... No le doy mucha atención O sea, es muy de clase, ¿eh? Todo estuviéndose ahí muy... Muy épico Mira, el duende Le voy a hacer una captura A ver si pillo un momentito bueno Eh, que no lo pillo Este, este me lo voy a coger Para la miniatura Ahí, ahí la vamos a coger ahí Buena, buena Bueno, y también me ha aparecido un objeto Un objeto nuevo En la aldea mía de 9 Y aquí os lo quiero enseñar Que es la tarta del octavo aniversario Dorada Así tiene como... La vela esa es como una gema La verdad me parece bastante fea Sinceramente Aunque todas las tartas de aniversario que traen Son bastante feas Y esta es un poquito más original que las otras Ahí veis, por ejemplo, la del sexto aniversario Que es la que hay al lado Y esa caja también es de otro aniversario Y nada, y pues a ver qué pasa Eh, costaba quitarla El obstáculo cuesta 8.888 monedas de oro Y la ha quitado pues para ver qué pasa A ver cuánto te dan Pues 88.888 Es decir, un por diez Te meten un por diez Bueno, está bien Ya que es el octavo aniversario Han redondeado a ocho todo Si te gusta lo que ves Te es interesante O te está sirviendo de ayuda No te pierdas ningún vídeo De los que vamos a traer Así que, suscríbete Bueno, y esta era una curiosidad Que quería traeros aquí Simplemente Y luego pues La recompensa No la he desbloqueado aún A ver, voy a hacer Voy a hacer aquí una batalla Mira qué diseño tengo Mira qué diseño Todo lo que ataca tierra a un lado Lo que ataca aire a otro Las trampas apartadas Y todo lo otro montado en el medio Esto es base para que te aplenen Esa es mi idea Ya un día os contaré Por qué tengo este diseño así En la oscura Por qué lo uso así Y si esto le da la gana Encontrar pues algún ataque Y recojo la estatuita esa Un interminable tiempo después Bueno, por fin Por fin Me ha costado un poquito Mira Ejército de spam Para estas bases ¿Ves? Si no quieres calentarte la cabeza A ver, quita un poquito de volumen Así de sencillo ¿Sabes? Máquina Bueno, el constructor este La máquina esta delante Unos cuantos gigantes Un poquito más de tanque Y todo brujas detrás Y prácticamente es lo que me subo Porque la oscura No la juego Y con esto lo meto Esta aldea también Está muy compleja Con ese sistema de muros Y que pase lo que pase Por lo menos Estrella consigues ¿Sabes? Porcentaje sumas Edificios tumbas ¿Vale? Todo esto lo digo Por Por el tema De los desafíos De los juegos del clan Y demás ¿Vale? Pero bueno Eso ya traeré un vídeo Más adelante Bueno No, me da igual Cómo acabe la partida Me da igual Yo solo quiero conseguir Es que no No me interesa subir de copas Vale, aquí Quiero estar bajito Quiero estar bajito Y lo que quería conseguir Era esto Por fin Trozo de pastel Del aniversario Vale Y esto no lo deja poner En la aldea ¿No? Vale Edificios no colocados Ok Bueno Vamos a ver Cómo es esto Bueno Esta Uff Cómo estoy yo Bueno Esta estatua Ya la enseñé En otro vídeo del canal En el adelanto ese Que también traíamos Las super arqueras Y las super valquirias Os lo dejo aquí arriba Y decíamos ¿De qué sería esta estatua? Pues mira Ya sabemos de qué Es el Es el mercader ¿Verdad? Es el mercader Con un gorrito de fiesta Y un trozo de la tarta Esa Que hemos visto antes Recordaros Que durante estos cinco días Vamos a tener Un regalito gratis En la tienda En el mercader Hoy por ejemplo Son los Anillos de muro Cinco anillos de muro Pues durante cinco días Vamos a tener cada día Un regalito Así que no olvidéis De recogerlo Bueno pues nada más que decir Nos vemos en otro vídeo Mucha suerte en los ataques ¡Gracias!